Bien, y para ampliar un poco más al respecto sobre este tema, está con nosotros la congresista Nathalie Condori, presidente del grupo de trabajo de seguimiento de la demanda presentada por el Perú ante la Haya, quien está aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está con esto? Buenos días. Muy buenos días. Congresista, el diario La Tercera de Chile ha asegurado que la Corte de la Haya había informado el miércoles pasado a Chile y Perú que no daría lectura de la sentencia en el litigio por la demanda de límites marítimos antes de enero del 2014, es decir, el próximo año recién se iba a pronunciar. ¿Es esto cierto o no? ¿Ha habido esa comunicación formal al Perú y Chile o no? Así como lo ha emitido y lo ha transmitido este medio de comunicación de Chile, no ha mostrado ninguna prueba fehaciente de que esto sea así, por lo cual esto queda en el plano de la especulación. Lo que sí lamentamos es que esta noticia haya involucrado a medios peruanos y que hayan recogido y difundido esto creando confusión en nuestro país, incluso opinión de varios parlamentarios cogidos de sorpresa ante estos hechos. Y nosotros ya hemos recogido la información oficial de nuestra Cancillería, así como lo ha expresado nuestro coagente. No hay ninguna información oficial de parte de la Corte hacia ambos países, al menos a nuestra Cancillería. No ha informado nada sobre una posible fecha o una posible postergación. Esto no es usual en la Corte. Ahora, ¿quiénes han sido los congresistas peruanos sorprendidos y de qué manera los han sorprendido? Lo que más sorpresa nos causa a nosotros, si valga la redundancia, son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ante esto sí va el llamado de que es necesario en nuestro país, que así como los medios de comunicación actuaron de manera muy responsable y colaboraron con la difusión cuando se difundió la fase de la etapa oral. De igual forma, consideramos que ante estas posibles especulaciones se manejen de manera coordinada. Para eso tenemos nuestra Cancillería y también tiene su área de imagen y también con los especialistas y expertos en el tema. Este tema es un tema estrictamente jurídico y aquí sí tenemos especialistas que manejan el tema. Y en buena hora nuestro coagente ha aclarado esta situación para ponerle punto final ante esta especulación. La Corte no trabaja en base a plazos. La Corte no trabaja en base a situaciones internas de los países involucrados. Porque imagínese, si así fuera, la Corte estaría supeditada a qué sucede en un país, a qué sucede en el otro y ver en qué momento emite una sentencia. Y eso de alguna manera posecha por tierra las versiones, este trascendido que difundió el diario chileno que señalaba que incluso uno de los motivos por los cuales la Corte había decidido aplazar, entre comillas, era por las elecciones que van a tener ellos presidenciales en noviembre. De esa manera se verifica que en efecto la Corte no está supeditada a ninguna actividad interna de los países que están en una cuestión dirimente. Ahora, con el instante, lo que sí es cierto es que al margen de que haya una fecha en la cual vamos a conocer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, es que los trabajos para afianzar estas relaciones entre Perú y Chile continúan. Continúan, continúan. Y felicitamos y saludamos que el presidente de la República, el miércoles pasado, en este marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, que es un importantísimo foro internacional político, donde han estado los presidentes de la República de todos los países, ha sido muy necesario y consideramos muy mesurado el mensaje que ha lanzado y especialmente que haya incluido este tema en este mensaje a nivel internacional, de respeto y acatamiento al derecho internacional y sobre todo en búsqueda de soluciones pacíficas. Nuestro presidente ha expresado esto el miércoles en esta Asamblea de Naciones Unidas. Eso sí hay que resaltarlo. Y luego ya el comunicado conjunto en el cual ambos presidentes, tanto de Perú como de Chile, salen públicamente en esta semana y en este marco de Asamblea de las Naciones Unidas, a manifestar nuevamente la voluntad de acatar el fallo. Y eso es lo que queremos. No sabemos aún, ni nuestra Cancillería ni la Cancillería de Chile, ambos países, no sabemos aún cuándo la Corte vaya a emitir la sentencia. Lo que sí los peruanos tenemos que tener plena convicción de por qué se ha llegado este proceso, por qué y qué consecuencias nos va a traer una emisión de sentencia. Y tenemos que tener la clara convicción y para ello debemos estar todos debidamente informados para que luego que la Corte emita la sentencia, esta sea cumplida y ejecutada inmediatamente. Y también marque un inicio, un proceso en el cual se afiancen las relaciones con Perú-Chile, porque si bien es cierto, ese es el punto final de la única diferencia que tenemos con un vecino país, también es el inicio de, vamos a decirlo así, una fructífera relación que ya incluso nos hermana desde siempre, es nuestro vecino y lo va a hacer siempre. Así es, eso es verdad y en relación a esto puede haber, hay diferentes procesos que los países entablan por una definición de límites marítimos ante esta Corte. Y los jueces de la Corte cuidan muchísimo de su prestigio dado que son juristas internacionales. Por esa razón se toman su tiempo para elaborar y procesar bien, porque en manos de ellos está el destino de la soberanía de los países. Por ello, la Corte no actúa bajo presiones ni ante hechos internos. Nuevamente recalcamos. Y una cosa más que quería aprovechar el espacio para aclarar, es el caso de Colombia-Nicaragua. El presidente Santos, si bien es cierto, ha mostrado su disconformidad con la sentencia, con el fallo que ha emitido la Corte, ha planteado en estos momentos entablar un tratado con Nicaragua. Y esto lo hemos visto y que cuando todos esperamos que en su mensaje a las Naciones Unidas el presidente Santos mencionara algo respecto a esto, no lo ha mencionado, mas sí ha mencionado el problema interno que tiene con el FAC de su país. Por esa razón es que en este caso queremos marcar diferencia. El proceso de Colombia-Nicaragua es un hecho muy diferenciado del Perú, dado que existen islas. Y además los dos presidentes, tanto de Perú como de Chile, ya han expresado su disposición de acatar lo que diga el fallo de la... Ahora, lo que sí quisiera que nos precise es, ¿cuál es el siguiente paso? Porque estamos a la espera de que la Corte se pronuncie. Pero para eso, ¿tendría que haber una notificación previa a ambos países indicándoles la fecha en que se va a dar lectura de la sentencia? ¿Ese es el siguiente paso o nos enteramos directamente cuando emite la sentencia? ¿Cuál es el procedimiento? No, la Corte lo usual es que faltando 10 o 15 días antes, emite un comunicado, comunica a ambos países la fecha de emisión de la sentencia. Es decir, que nosotros los peruanos sí sabremos con certeza cuándo la Corte va a emitir la sentencia. Con lo cual lo dicho, lo emitido, lo difundido queda simplemente en especulaciones. Una vez que se recibe esta notificación, lo único que tienen que hacer las partes es concurrir a la Corte para escuchar la sentencia. Nada más. O sea, no existe ningún trámite de por medio en lo absoluto. Se da la sentencia y punto. Se da la sentencia y los países simplemente tienen que acatar la sentencia, ejecutarla. Claro, pero tenemos que tomar en cuenta que para eso ambos países ya están incluso afianzando más sus relaciones, no solamente comerciales, sino que hay incluso una serie de actividades que se realizan en el ámbito social, cultural, artístico, inclusivo. Así es. Gastronómico. Y gastronómico. Recientemente, el domingo pasado, se realizó en Tagna una feria gastronómica en la cual participaron artistas peruanos y chilenos. Hubo un concurso muy interesante y todas las letras de las canciones precisamente promovían la paz entre ambos países. Y aquí debemos saludar a nuestra embajadora de la paz, Damaris, que ha sido la propiciadora para que junto a ambas cancillerías, tanto de Perú como Chile, pues se dé en ese escenario y un llamado, no solamente de los artistas, para buscar una solución pacífica en este tema. Una solución pacífica que se da, que de esa manera se va a poder refrendar en este acuerdo, en esta sentencia, que por fin no pone punto final, como se ha señalado, esta diferencia que se tenía de tantos años. Así es. Y tenemos en estos momentos, y se están incrementando las relaciones económicas comerciales, pero siempre pidiendo la reciprocidad y respeto en el trato. Así como nosotros les damos todas las facilidades, también exigimos lo mismo. Y esto debe afianzarse con esta emisión de sentencia. ¿Será este año? ¿Ustedes consideran que sería este año? Sería especular. Esperemos que la Corte trabaje como debe ser. No se debe quizá a la complejidad del caso, sino a la carga procesal que tiene la Corte. Vuelvo a reiterar, los jueces cuidan mucho, mucho de su prestigio. Y ellos son conscientes que en sus manos está el futuro de las soberanías de ambos países. Estamos hablando de una Corte Internacional de Justicia. Lo importante es que se está trabajando en ambas naciones para estrechar esta estabilidad. Acaba de pasar la semana de representación, nos indicaba usted. ¿Ha estado por TACNA? Así es, hemos estado por TACNA, atendiendo a nuestra población, reuniéndonos con diferentes organizaciones sociales, dentro de ellas el SUTEP, así como también el Sindicato Administrativo del Sector Educación, para ver el tema de deuda social que existe con ellos y buscar una solución o la atención a esta deuda. Así como también con ellos, con nuestros transportistas que brindan el servicio transfronterizo. TACNA, que en esta semana, ya mañana, por ejemplo, y pasado, habrá el Grupo Mixto, una reunión en la cual se reúnen transportistas y autoridades relacionadas a este sector de Perú como de Chile. Un acuerdo binacional para poder facilitar el transporte entre ambos lugares. Entre ambos países y que se establecen las reglas claras para mantener esa cordialidad y trato de respeto y fomentar esta actividad de manera legal, formal. Bien. Ok, congresista, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y habernos aclarado en realidad esta información que ha estado circulando en diferentes medios de comunicación de lo anunciado por el diario La Tercera de Chile. Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente, la subcomisión continuará trabajando de manera responsable en este tema, no solamente el acompañamiento y el seguimiento con nuestra Cancillería, sino también fiscalizando y continuar con el proceso de difusión en lo que concierne a este tema. Gracias. 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 Gracias.